Hoy nos apetecía comida asiática, así que nos hemos hecho unos noodles orientales con dos de los condimentos más populares de Asia, que son las especias japonesas y las cinco especias chinas. Y ha quedado realmente buenísimo. Y se hace súper fácil. Primero condimentamos la carne con aceite de sésamo, vinagre de manzana, puedes utilizar vinagre de arroz, salsa de soja. Y ahora le damos el típico sabor oriental con las cinco especias chinas, que es una combinación hecha con anís, canela, hinojo, clavo y pimienta negra. Echamos una cucharada, si quieres un poco de azúcar para que tenga todos los sabores típicos de la comida oriental. Y luego dejamos la carne reposar unas horas para que coja todo el sabor. Después la cocinamos algo con un poco de aceite de sésamo, ají y jengibre, añadimos la carne y ahora de verduritas añado cebolla, calabacines, pimiento rojo, pimiento verde. La rehogamos un poquito y ahora vamos con los noodles. Los ponemos en un recipiente y le añadimos agua hirviendo y removemos durante dos minutos. Luego los escurrimos y ya lo podemos echar en la sartén junto con el resto de ingredientes. Ponemos un poco de salsa de soja, si quieres picante le podemos añadir las especias japonesas, removemos todo para integrar y ya lo tienes listo. De topi le puedes poner semillitas de sésamo negro o dorado y nada más, mira que pinta. Muy bueno, ¿no?